Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues hoy os traigo otra review de esas páginas chinas que estoy haciendo últimamente para deciros, bueno, pues los pros y los contras de comprar en estas páginas, qué es lo que me ha parecido a mí y sobre todo si merece la pena, pues, hacer un gasto en ella. Así que nada, si os interesa saber qué opinión me merece a mí la página web New Dress, pues quedaros a verlo. Bien, voy a mostraros lo primero, sobre todo las prendas que yo pedí, para si os puede ayudar, si alguna os gusta, sobre todo deciros que os dejaré los links aquí abajo para que podáis ir por si queréis comprar alguna. Y bueno, pues en esta página web decidí comprar jerseys, jerseys y jerseys, porque he visto que en esta página tiene muchísima variedad de jerseys y a mí es una prenda que personalmente me encanta. Sé que ahora mismo ya no viene mucho a cuento porque ya está llegando el verano, pero bueno, son cosas básicas que se pueden utilizar durante el invierno que viene. Y bueno, la primera prenda que os voy a mostrar es una que me fascinó desde que la vi en la web. Quizá verla así de entrada, vais a decir, vaya horror, pero pues esta queda muy, muy chula. Y bueno, es este jersey de punto grueso, digamos, tiene un cuello vuelto bastante, bastante grande, que queda muy caído. Y luego es este tipo de jersey muy ancho y larguito, vale, que tiene las mangas, digamos, que con un tipo de punto y luego el tejido, digamos, que de la parte de la espalda y del pecho, pues es diferente, es con ochos, vale. Tiene este corte aquí al lado, vale, para que lo haga más sueltecito y tiene un poquito más, es un poquito más largo por la parte de atrás que de delante. Una vez que lo pones, pues con el culete se levanta y no se ve mucho más corto, o sea, más largo por detrás. Es un jersey, como diría yo, es sensacional. Yo en la página web me encantó porque además sale una foto de Olivia Palermo, que es una chica que a mí personalmente me encanta el estilo que tiene, y lo llevaba con unos pitillos de cuero y unas botas y me encantó el estilo. Así que dije, voy a hacer lo mío, a ver si el invierno que viene me lo puedo poner así y me queda, pues, bueno, pues un estilo similar al que ya llevaba, ¿no? La verdad es que deciros que no me ha decepcionado nada. El punto de este jersey es fantástico, es súper amoroso, no pica nada, es un jersey suave pero al mismo tiempo abriga. Yo ya me lo he puesto para ir una noche, salí por ahí sin abrigo ni nada, me lo puse solo con unos leggings de cuero y quedaba precioso, me ingustó muchísimo, muchísimo el efecto y, bueno, pues nada, este es el primer jersey que compré que no me ha decepcionado en absoluto y que me ha encantado el resultado y el look que aporta a final, digamos. Después otra prenda que compré, esta la verdad es que yo creo que sobre todo lo que he fallado es en la talla porque pedí una S viendo que en las fotos se veía como anchote y la verdad es que me queda bastante justo. Pero bueno, es un jersey básico, sencillo, negro, ¿vale? Que lo que tiene de peculiaridad es que tiene un cuello como un poquito subido en forma de cuello barco. Luego tiene unos botoncitos aquí que van como inclinados, como en diagonal y luego el jersey es un poco manga murciélago, se puede ver ahí, y luego lleva unos puños un poquito más estrechos. El jersey es cortito, va rematado por la parte de abajo también con el mismo, la misma pieza, digamos, que los puños. Y bueno, pues es un jersey sencillo, negro, que tiene un poco de forma, pues eso, de jersey tipo murciélago. Y el tejido, pues deciros que me ha encantado. Es un jersey fino, suave, que no es de estos súper abrigados, pero tampoco transparenta nada. La única pega que le pongo a este jersey es el cuello. A mí el cuello no me queda bien. Yo creo que este jersey, si me lo hubiera pedido en una talla súper grande, me hubiera quedado mucho mejor, porque lo hubiera puesto así como un poco, pues en plan este así, caído hacia un hombro, lo hubiera llevado más sueltito, y creo que quedaría mejor. Así que yo si os gusta este jersey, os aconsejo que pedíais una talla súper grande, porque tan pequeño queda un pelín, yo diría que un pelín ridículo. A mí por lo menos me queda un pelín ridículo. Y ya os digo que tengo que hacerle algo al cuello, le tendré que coger o hacerle alguna forma, se lo llevaré a mi suegra para que me lo prepare, porque no me gusta en definitiva cómo queda lo que es el escote de arriba. Pero bueno, nada, es un jersey que tampoco me ha decepcionado la calidad. Yo os digo que es un jersey suavecito, para llevarlo debajo de una chupa de cuero, o cosas así, y la verdad es que queda pues un poquito resuelto. Pero bueno, ya os digo que a ese lo que le quitaría es el tema del cuello, que no me ha convencido demasiado, sobre todo en una prenda tan ajustada como había dicho. Bien, la última prenda que cogí de New Dress, es este jersey del que llevaba tiempo enamorada, porque lo he visto en varias páginas, y me parece una verdadera preciosidad. Y cuando vi las fotos de los compradores que lo llevaban, me gustó muchísimo el resultado. Así que decidí cogerlo, y es este jersey de aquí, es un jerselito digamos que de peluchito, de estos de peluchito blanco, lo tengo al revés, perdonadme, le voy a dar la vuelta, a ver. Y bueno, pues es de estos jerseys, como os digo, que es como de peluchito blanco, así muy amorosito, ¿vale? Que lleva este... No sé cómo se llama este punto, vosotros me lo diréis chicas, porque no tengo ni idea, es como estos de los cojines que tenían las abuelas en casa, pues así, lleva un rosetón aquí en lo que es la parte del hombro. Y bueno, pues el escote es como en pico, y lo curiosísimo ya de este jersey, es que además es completamente asimétrico. Como podéis ver, la parte de abajo, pues es completamente en diagonal, es caída de un lado, subida de otro, es también un poquito forma de murciélago, de manga murciélago, un poquito, no excesivamente, y como podéis ver, el escote también es caído hacia un lado, ¿vale? Y aquí tiene pues este fantástico adorno, que me parece súper bonito, y súper, súper original. El jersey es monísimo, 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 creo que también lo coquí en una S, y creo que no me hubiera venido mal coger una M, porque me hubiera quedado un pelín más largo de un lado, pero bueno, no me importa, lo voy a llevar igualmente, porque me parece un jersey que favorece muchísimo, me parece que es, no sé, de estos jerseys que dan vida a cualquier vaquero, a cualquier pantalón sencillo, a cualquier look completamente sencillo, y me parece muy femenino, muy romántico, y un jersey muy, muy original. Deciros que también la calidad de este jersey, me parece bastante buena, yo diría que es bastante, bastante buena, porque es un jersey que no se deforma llevarlo, que no se estira, de una manera que queda ahí como estirado, y dado de sí, para nada, es eso, es caentito, es amoroso, tiene este, este efecto así de peluchito, que queda tan bonito, y a mí personalmente, este jersey me ha encantado. Voy a deciros ahora los pros y contras que tiene esta página, para si al final os decidís comprar o no comprar, yo lo tengo aquí apuntado, y bueno, deciros que, New Dress es una página que, tarda unos 15 días en llegar el envío, a mí me tardó eso, unos 15 días en llegar, no me tardó más, se puede pagar también por Paypal, cosa que nos da, pues mucha seguridad a la hora de comprar en este tipo de páginas, una cosa que me encanta de New Dress, es que tiene muchísima, muchísima variedad de productos, tiene páginas y páginas y páginas y páginas de productos, y eso me encanta, te pierdes ahí buscando cosas, y me parece muy chulo, aún así, bueno, hay veces que la gente no le gusta que tenga tantas páginas, porque se aburre de ver, y no acaba de encontrar lo más interesante, pero sí que es cierto que hay una pestañita, donde tú pinchas, y te pone que los más vendidos, o los mejor vendidos, o los mejor puntuados, o algo así, y tú los ordenas por ahí, y miras, pues sobre todo lo que más compra la gente, las revisiones, ahí es donde podéis ver más fotos, porque lo ha comprado más gente, que si veis productos que no ha comprado nadie, entonces, bueno, pues está genial en ese sentido, luego, los artículos son muchísimo más baratos, que por ejemplo la página web de Choyes, pero bastante, bastante más, que quedas alucinado de los precios que tienen las prendas, pero he de deciros, y esto sería un contra ahora, que los precios que vienen en la página web, o sea, los que estáis viendo en la prenda, no es el definitivo, cada prenda lleva asociado un gasto de envío, ¿vale? eso hace que se infle muchísimo lo que es la compra, al final, cuando lo estáis viendo en el cárrito, entonces, bueno, como os decía, también, un punto muy positivo, es que los compradores pueden opinar y subir sus fotos, lo más negativo, pues lo más negativo de la web, como ya os decía, es el tema de los gastos de envío, la web tiene, pues ese sistema de meterle gastos de envío a cada prenda, con lo cual, si tú ves un producto a 5 dólares, probablemente el producto te valga 10 o 12, es decir, hay veces que los gastos de envío son hasta superiores al valor de la prenda, con lo cual, cuidado a la hora de meter cosas en el carro, porque mirar al final, todo lo que supone enviaros esos productos, ¿vale? Y luego, por último, otra cosa que no me ha gustado nada, de nada, de nada, es la presentación, las cosas venían en estas bolsas, que a ver, la web es lo que es, y los productos valen lo que valen, no podemos pedir que nos vengan las cosas super bien presentadas y tal, ¿no? como en las cajas de Zara y tal, pero es cierto que, bueno, pues tengo que contaros que la presentación, pues no, viene en una bolsa de plástico, así todo engurruñado, con estos plásticos protectores, algunas de las prendas, otras ni me traían protector, y bueno, pues la presentación, pues no es muy allá, las cosas como son, y bueno, pues nada, como siempre deciros, que en estas páginas, pues lo más negativo de todo, sobre todas las cosas, es que no podéis devolver las cosas, no porque no podáis, sino porque no compensa, entonces, si pedís este tipo de prendas, pues tenéis que intentar aseguraros, de que sean productos, que sí que os vayan a quedar bien, tema accesorios, tema bolsos, tema tal, y sobre todo, bueno, pues si pedís prendas, bueno, pues ya sabéis que dice mucha gente, que hay que pedir siempre una tallita más, yo en, tanto en otras páginas, como esta, en algunos productos, sí he pedido una talla más, pero en otros no, y me queda bien, es decir, el jersey creo que es una S, y me queda bien, el otro jersey quizá, me gustaría más, que hubiera sido una M, es una S, aún así me queda bien, es decir, me entra, el jersey marrón que os he mostrado, ese ya no sé, creo que es esta ya única, pero bueno, deciros que yo, aunque pido mi talla, mi talla más o menos normal, yo tengo una XS, S, yo pido siempre una S, y más o menos los productos me quedan bien, quitando cosas puntuales, que yo sepa que a lo mejor van a quedar muy ceñidas, o van a ser más cortas, entonces intento pedir siempre una tallita más, ¿vale? Pero bueno, eso ya también es a gusto de vosotras, el ojo que tengáis, porque bueno, más o menos, pues sabéis que la prenda siempre va a venir un poquito más pequeña, que en otro tipo de páginas, yo por ejemplo, y ya termino, que me estoy enrolando mucho, pero sí que por ejemplo he pedido ropa en Aliexpress, y me he dejado llevar por el tema de pedir siempre una talla más, y las cosas me han quedado grandes, entonces es un poco la aventura de este tipo de páginas, que hay páginas que sí que son ciertamente, ciertamente la talla que tú tienes, y otras pues que varía un poquito, he de deciros que sí que tienen medidas en cada prenda, o unas medidas estándar en las páginas, pero yo no me fío mucho, yo no me fío mucho, porque yo me he tomado medidas, y no casan del todo, os lo digo de verdad, y bueno, pues nada más, esto es lo que quería deciros, de la página New Dress, ¿merece la pena? pues cada una lo verá, yo desde luego creo que es una página, en la que compraría, pero a lo mejor cosas muy puntuales, que yo sepa que me van a quedar bien sí o sí, que no voy a tener que devolver, tipo accesorios, o jerseys de este tipo así grandes, que me da igual que me quede un poco más chico, o más grande, ese tipo de cosas, porque bueno, la calidad, la verdad es que no me ha decepcionado para nada, me parece que las cosas están bastante bien, por el precio que tiene, pero bueno, siempre teniendo en cuenta, que cada prenda lleva su gasto de envío asociado, y nada más, me despido, espero que os haya gustado, os haya ayudado en algo, y bueno, pues sobre todo, que os haya entretenido, me marcho ya, y nos vemos como siempre, en el próximo vídeo, chao, bueno, pues hoy vengo con un haul, de compritas de moda, bueno, pues he decidido hacer este tipo de vídeos, porque bueno, yo he realizado algunas compras, en algunas páginas chinas, y bueno, pues he decidido, aceptar, que me mandaran algunas prendas, sobre todo para ver, pues la calidad de estas páginas, de las prendas que venden en estas páginas, de cómo son los envíos, y hablaros un poquito, pues sobre todo, si estas páginas realmente merecen la pena o no, así que nada, si os interesa saber, pues qué es lo que he cogido yo, y qué opino de la página, pues quedaros a verlo.